Angelina, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, estamos siguiendo este tema que ya comenzó esta semana, por lo menos el lunes, con una audiencia que había solicitado la defensa de Jorge Julián Criste, quien ha sido juzgado y condenado por el femicidio de Julieta Riera, y quien estaba solicitando que se le revoque la prisión domiciliaria preventiva que está cumpliendo este mismo. Bueno, hoy la justicia decidió negarle ese pedido, ¿sí? Y seguirá cumpliendo esa prisión domiciliaria preventiva. Yo me encuentro en este momento con Ana Burgos, madre de Julieta Riera. Bueno, Ana, vos el lunes decías que confías en la justicia, aunque sentías que tal vez había cierto privilegio. Después de esta decisión de hoy de mal vacio, ¿qué te queda? ¿Qué me queda? Me queda, bueno, esa sensación de que podemos confiar en la justicia, que realmente se están haciendo las cosas correctamente. Siempre se hicieron, pero bueno, ahora es como que sí, esos privilegios, porque es así, porque uno lo siente de que hay privilegios del otro lado, bueno, se están dando a favor. Se estás, a ver, la verdad se estás saliendo a la luz. Recordemos que, bueno, estamos ante un caso donde ya hubo una condena y por el momento se encuentra suspendido ese juicio. Es una lucha larga ya, ¿no?, la que vienen dando vos y toda la gente que te rodea. ¿Qué sentís hoy? A ver, que queremos que de una buena vez, Juli descanse en paz, terminar, obviamente, a ver, van a haber otros más y otros más, pero que, a ver, a mí por ahí me da mucha tristeza, pero mucha tristeza es lo mal de parte de la mamá de Criste. Lo mal que ha hablado de Julieta y lo mal que se ha referido en cosas que, a ver, no lo digo que están comprobadas que se hicieron pericias, un médico, una autopsia impecable, se hizo todo, todo una reconstrucción también impecable. Es decir, Julieta no se quiso tirar del balcón y tampoco se quiso suicidar, eso está más que comprobado. Entonces, eso por ahí duele también. Porque, a ver, yo digo, Julieta no era perfecta, ni vos, ni yo, ni los que estamos acá somos perfectos. Pero, ¿matarse? ¿Querer matarse? No. Aparte, las pruebas lo dicen, los anteojos de ella que quedaron abajo del sillón, el golpe en el ojo que tenía, la baranda que era alta y ella era de mi altura y yo fui y la baranda me llegaba acá. No, hay cosas que, es decir, no hay que hablar por hablar. Yo siempre dije que la verdad ante todo, duela lo que tenga que doler, pero la verdad, y busqué la verdad y la encontré. Julieta no se quiso tirar, ni tampoco, a ver, fue un accidente y ella estaba sentada. No, porque las pericias lo dicen, no hay transferencia del balcón, ni en la ropa de ella, ni en... No, 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 por ahí duele que hablen y que se refieran así a Juli, como que ella se quería suicidar. Por favor, no es así. No. Bueno, la defensa de Criste sostiene, sigue sosteniendo la inocencia de Criste, pero bueno, vos estás acompañada por la querella que está haciendo su trabajo. ¿Cómo van a seguir ahora? Sí, obvio que estoy acompañada por los dos abogados que impecables estuvieron. La verdad que impecables los dos. Un saludo para Germán y otro para Pedro, que la verdad que geniales los guardaespaldas. Y ahora tenemos que esperar la Corte Suprema a ver qué dictamina, porque todo se elevó a queja, así que tenemos que esperar eso, a ver qué dictamina y después veremos. Yo confío de que va a dictaminar a favor nuestro, porque fue un juicio por jurado que lo dio culpable. Entonces, me parece que es ilógico. Ana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Evangelina, hasta ahí escuchábamos el testimonio de Ana Burgos, ella es madre de Julieta Riera, quien hoy se ha conocido por parte de la justicia, que decidió rechazar el pedido de liberación hacia Jorge Julián Criste, quien continuará en prisión domiciliaria preventiva por el femicidio de Julieta Riera. Muchas gracias, Luciana. Hasta luego. Muchas gracias.